Hoy conoceremos a los dos ganadores de sorteo nacional del Xiaomi Redmi 3 Pro junto con Bayabá y Android From China. Soy Raúl de Rincón de China y comenzamos. Pues como todos sabíamos el sorteo era de ámbito nacional simplemente válido para residentes en España porque la tienda Bayabá es tienda física aquí en España y no hacen envíos internacionales aunque creo que han participado muchos de otros países. Hemos tenido dos semanas completas para participar en este sorteo. Finalizó ayer lunes 16 de mayo y hoy 17 martes conoceremos a los dos ganadores del Xiaomi Redmi 3 Pro. Pues Frank de Android From China me ha pasado la captura de pantalla para conocer al ganador, en este caso dos ganadores y el primero con la entrada 12809 es Alex Rueda para hacer un Twitter simplemente en Twitter lógicamente con el hashtag y es de Sevilla España o sea que enhorabuena para Alex Rueda te llevas un Xiaomi Redmi 3 Pro directamente desde bayabá.es. Y el siguiente con la entrada 91728 es Miguel de Ogracias también simplemente por hacerle hashtag en Twitter y es también de España aunque no pone la localidad. O sea que enhorabuena a Alex Rueda y también a Miguel de Ogracias que os llevaréis dos unidades del Xiaomi Redmi 3 Pro. Pues simplemente agradecer a la tienda de Bayabá que junto con Frank de Android From China hemos hecho este sorteo nacional de dos unidades del Xiaomi Redmi 3 Pro. Muchas gracias por participar, no pueden haber muchos ganadores, nosotros tenemos dos, pero os animo a que sigáis participando en este tipo de sorteos aquí en el Rincón de China. Un saludo y nos vemos con el próximo vídeo. Hasta luego. Por cierto que si no ha habido tanto Alex Rueda como Miguel de Ogracias se pondrán en contacto con vosotros directamente desde Bayabá para que le mandéis vuestra dirección y os manden a vuestra casa totalmente gratis el Xiaomi Redmi 3 Pro. Un saludo y a disfrutar este nuevo terminal. Hasta luego.